¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, ¿amplio? Igual que el otro día El 4 se parece a la lexica El 16 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 se parece a la lexica ¿Tú trae? ¿Tú trae? Sí, trae, trae. ¿Tú trae? No, 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 delante, delante, delante. ¿Me parece que? Delante por el pueblo, voy acá, gracias. ¿Aca? ¡Aca! ¡Aca! ¡No, no, no! ¡Vamos, Nacho! ¡Yelén Santo! ¿Vamos allá! ¿Tú trae? ¡Ácunvere! ¡Se le cayó! Te muevas tanto, por favor, que mueves todo. ¡Se le cayó! 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 ¡Para parado! Cumbia le dice en el marco Pero con 1.500 Te la canto ¡Para dos! ¡Arriba! 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 ¡Bien escrito! Buenas 23 contra 23 23 contra 23 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡ionen del tiempo! ¡mitteloo, guay, guay, guay! Gracias. 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 Querido, señorita. No, no. No, no. ¡Un gusto! Sí, alguno de ellos, ahorita. Ahí está, mirá, ahí hay alguien de espacio para allá. ¿Cómo? Tiene espacio para acá. 25, 24, vale. O sea que cuando se viene muy de acá, me tiene que cruzar por allá. Sí, lo está a escuchar. ¡Vamos! ¡Espiel! 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 Esos nervios los vas a tener que acá afuera. Me mueve todo. 1, 2, 1. 3. Ahí está, ahí está. Carlos Juan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.